Música Fuimos, fuimos Un vestigio de lo que pudo ser Alivio frágil Yo soy el olvido y tú la pared Donde escribo cuando hay fe Vuelo en llamas Donde quedó la gravedad Todo cambia El mundo es una cicatriz No se va Deja que el cristal explote No vas a perder Tú fuiste el talismán Tú fui la turbulencia Sabemos elegir Si fuimos al final Solo una estrategia Te amo Desde mi habermo No hay resargo del ayer Puedo ver Desde tu nave Sí Ya no puedes decidir Ni cambiar El sacrificio Ni el ritual En el gran sueño No hay resargo No hay resargo No hay resargo No hay resargo El rumbo hacia Perón Tú fuiste el talismán Yo fui la tuyo dolencia Sabremos elegir Si fuimos al final Solo una estrategia El rumbo hacia Perón Tú fuiste el talismán Yo fui la tuyo dolencia Sabremos elegir Si fuimos al final Solo una estrategia El rumbo hacia Perón Gracias por ver el video.